Sigue tu meta combatiente altivo, sin declinar tu sabio pensamiento. ¿A qué te sientes comprometido? El compromiso a seguir la revolución de Chávez nos sembró desde el principio de su mandato. El compromiso como venezolano, ser agradecido porque Chávez dio su vida por el pueblo y el pueblo tiene que ser agradecido por él. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué es tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Elea Aguilaino. Como joven de esta patria, de Guarenas, de Venezuela, ¿qué compromiso dejó Chávez en ti? ¿Qué te sientes comprometida? ¿Qué quisieras hacer por tu patria? Quisiera que siguiera surgiendo, que siga la revolución, que sigamos siendo Chávez. Y que Chávez quedó plamado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ok, muchas gracias. Sigue tu meta combatiente altivo, sin declinar tu sabio pensamiento, que aquí tu pueblo valiente y decisivo, justicia exige. Gracias.